Tengo que salir de aquí, pero no lo haré sin ti Me largaré antes de que todo estalle Eres importante por lo menos para mí Déjame llevarte en este viaje Tengo que reconstruir mis maneras de vivir Volver a hacer las paces con el aire Buscaremos un lugar donde puedas ver el mar Un final diferente a los demás Dale gasolina, yo te presto una cerilla, no te importa este lugar Llama a la oficina, deja el gato a la vecina Diles que no volverás Déjalo, tal y como está Déjalo, de nada sirve ya Todo lo aprendido Con o sin monedas no nos volverá a importar Que se gasten nuestras huellas por el aire Borraremos el camino que nos trajo a este lugar Volveremos a empezar de cero Dale gasolina, yo te presto una cerilla, no te importa este lugar Llama a la oficina, deja el gato a la vecina Diles que no volverás Diles que no volverás Déjalo, tal y como está Déjalo, de nada sirve ya Todo lo aprendido Dale gasolina, yo te presto una cerilla, no te importa este lugar Llama a la oficina, deja el gato a la vecina Ya diles que no volverás Déjalo, tal y como está Déjalo, de nada sirve ya Todo lo aprendido Déjalo, tal y como está Déjalo, de nada sirve ya Todo lo aprendido